Creo que era uno de los dos amigos de Hamlet, no recuerdo ahora cuál, pero bueno, ahí estaba, un anacronismo bastante grave. Yo creo que es bastante más difícil tragar este tipo de anacronismos que el hecho de situar la flauda mágica en la Segunda Guerra Mundial, que al fin y al cabo es una resituación. Yo creo que obviamente se dio cuenta de las dos cosas, porque no me lo imagino montando y diciendo, ahí va, si Denzel Washington era negro. Bueno, sí, es algo que seguro que no pasaría, pero bueno, llama la atención, ahí estamos. Y bueno, ya para terminar las cosas más artísticas, yo creo que uno de los mejores aciertos de la película como adaptación es mantener esta verbalidad afilada típica de Shakespeare para una obra cinematográfica, donde estamos acostumbrados quizá a diálogos más laxos, a la práctica ausencia de soliloquios. Yo creo que es bastante arriesgado por parte de Branagh adaptar casi todos los soliloquios de la obra al cine, cosa que ni Mankiewicz hizo con su Julio César, donde había un verbalismo un poco más simultáneo, heredero de las comedias precursoras del cine americano. No creo que los Marx, sobre todo, son los grandes maestros del verbalismo cinematográfico. Sin embargo, Branagh prescinde de todo esto y nos recompensa con unos soliloquios, con unos monólogos y sobre todo con unos diálogos eternos y llenos de referencias afiladas que, al menos para mí, son una delicia. Sí, desde luego yo creo que es de lo mejor de, tanto de esta película, Mucho ruido y pocas nueces, como de Hamlet, ¿no? Se ha hablado de los Marx, obviamente estos eran diálogos pensados para cine, donde se sucede muy rápidamente la participación de los personajes, pues son frases cortas, muy sencillamente construidas, que es lo típico, lo que ha trascendido hasta ahora. Sin embargo, Branagh se atreve a poner soliloquios relativamente largos, sobre todo en Hamlet, que bueno, el monólogo del ser o no ser y tan famoso, pues creo que está íntegramente tratado en la pantalla. Y aquí hemos puesto uno, porque yo creo que es de lo mejor de la película, verá que Branagh recitando estas frases de Benedicto, pues es delicioso, ¿no? Pero sí que no, es algo que bueno, en el teatro está más que aceptado y más que acostumbrado desde, bueno, pues desde los griegos, ¿no? Pero que en la pantalla llama bastante la atención, pero es un soplo de aire fresco, y eso sí, con la actuación de Kenneth Branagh, que es impecable, que es buenísima. Hay quien le ha acusado de megalómano, ¿no? Por hacerse quizás estos guiones un poco a su altura, ¿no? Porque son... Él escribe las adaptaciones, las dirige y actúa él en papeles pues como Hamlet, ¿no? Pero yo creo que él está muy a la altura, lo hace perfectamente bien y además, bueno, es que hace llegar los diálogos de Shakespeare a un punto increíble. A mí me encanta. Sí, bueno, pero contradiciendo un poco esto que dices, el hecho de que se rodee también de grandes estrellas para sus películas, de normalmente repartos internacionales, además, plagando sus cintas de no solo buenas actuaciones, yo diría que de actuaciones soberbias, pues le quita un poco de hierro a este hecho que se escriba y se dirija para sí mismo, ¿no? Bueno, obviamente se quiere lucir en pantalla como el buen actor que es, pero también quiere rodearse de buenas actuaciones y hacer que la película en su conjunto resulte agradable, ¿no? Aquí vemos, pues, bueno, a este Denzel Washington que está acertadísimo, a este Robertson Leonard que, bueno, lo hace muy muy bien como Claudio con esta cara de buenazo que tiene, que, bueno, en algunos momentos de enfado resulta muy creíble, ¿no? Y me gustaría reivindicar sobre todo el pequeño papel de Michael Keaton, que sé que es un hombre que no cae demasiado bien en su tierra natal en Estados Unidos y que últimamente está muy de horas bajas, pero que a mí siempre ha sido un actor que me ha gustado, no sé, y en esta película le da un cierto encanto. Bueno, yo creo que te has olvidado de Matt Thompson, que hay que hablar de ella porque actúa estupendamente bien. Y a mí Michael Keaton me encanta, pero realmente está muy en horas bajas, no hace casi nada y me comentabas antes, que yo no lo sabía y es muy interesante, que, bueno, tuvo trifulca con Tim Burton, no me salía el nombre, iba a decir, con el director de Duda, la mano, las tijeras, pero no me salía el nombre. Y yo creo que si lo puedes contar porque yo no lo sabía, creo que hay mucha gente que no lo sabe y es muy interesante porque Michael Keaton, que, bueno, apareció en Batman, en la de... No me salía el nombre. Sí, en la de Tim Burton. En la de Tim Burton. En Batman y en Batman Vuelve y en Beetlejuice también. En Beetlejuice, y bueno, y tenía, a principios de los 90, parecía que iba a tener una carrera muy, muy considerable y no sé por qué ha dejado de aparecer. Sí, bueno, Tim Burton tuvo una gran disputa con él y, bueno, todos sabemos el carácter que tiene el director. Comenzó a despotricar en su contra, luego abrazó hasta el día de hoy a Johnny Depp, lo cual ha sido un gran acierto porque también es un gran actor. Pero, bueno, yo considero que es bastante injusto romper la carrera de otro hombre prometedor como es Michael Keaton, que podría haber hecho grandes cosas, ¿no? Pero, en fin, es mucho mejor dejar la mala sangre para fuera del programa. Solo decir que es una lástima que un hombre que pudo hacerlo también en este mucho ruido y pocas nueces con su alguacil ciertamente inusual, ¿no? Tan patán a veces y tan risible, pues no tuviese una prolongación de su carrera. Bueno, yo creo que aún puede resurgir, ¿no? No, últimamente creo que las últimas cosas que ha hecho han sido como doblador para películas de animación. Podría hablar con Kevin Smith, que tampoco se lleva bien con Tim Burton, a ver, le da un papel. Pero, bueno, el no es excesivamente mayor, yo creo que puede... Se encuentra algún buen papel o algún director que se acuerde de él, porque yo me acuerdo mucho de él, la verdad, y es una pena. Pues sí, pero, bueno, ya dentro de los aspectos más específicamente técnicos, ya movimientos de cámara y demás, lo hemos estado hablando un poco al principio, pero en esta película también Kenneth Branagh utiliza sus planos secuencia, sus movimientos de cámara, sus travelings y sus paneos impresionantes. En las escenas clave, bueno, unos picados deliciosos, unos movimientos de cámara del interior al exterior de la casa, siguiendo a los personajes de forma casi constante, que, bueno, además de ser todo un ejercicio técnico y algo muy difícil, pues quedan realmente bien en pantalla, es todo un regalo a los ojos, esta luminosidad que va evolucionando, de más oscuros a más claros, estos, bueno, estos traveling suavecísimos, que donde la cámara pues mantiene un encuadre casi casi fijo que va evolucionando, son todo un regalo. Sí, la verdad es que es prodigioso y con un hombre que ha dirigido, bueno, relativamente poco, y sobre todo adaptaciones de teatro es increíble, ¿no? Y de agradecer porque son prodigiosos. Y fíjate que películas, esta y Hamlet, que son teatrales, ¿no? Normalmente las adaptaciones teatrales, como los guiones, las obras de teatro, son pensadas para ser representadas en un teatro, obviamente, las películas suelen tener cámara fija, estática, centrar en muy pocas estancias. Mira, me viene a la mente ahora uno de nuestros primeros programas, que fue el Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray de Oliver Lewin, que era una película, bueno, muy teatral, ¿no? Aunque estaba basada en una novela, es una película muy teatral, con la cámara fija, y, bueno, tantas y tantas otras películas tomadas, sí, en novelas de teatro, que yo creo que las adaptaciones de teatro tienden a tener la cámara fija, los planos generales. Sí, quizá un poco de profundidad de plano para darle tridimensionalidad, ¿no? Pero sí, mucho plano contra plano y la cámara casi siempre fija, ¿no? En cambio en Branagh, pues, bueno, la cámara tiene alas, va de un lado para otro y le da mucha vida a los personajes, porque en teatro uno de los atractivos no es solo ver a los soliloquios, sino es ver actuar al personaje mientras lo recita, ¿no? Verle ir de un lado para otro y verle gesticular, y esto obviamente con la cámara fija o es muy difícil o le quita fuerza, ¿no? No puede haber montaje, simplemente la cámara panea para seguir al personaje, pero se mantiene fija en su sitio, no evoluciona. Aquí, en cambio, la cámara avanza con el personaje o retrocede con él, ¿no? Se eleva, se agacha, cambia de ángulo y eso le da mucha más fuerza.